muy bien señores entonces vamos a empezar esta caminata en esta zona conocida como la arboleda en san pedro garza garcía es un lugar que está en pleno desarrollo también hay muchos lugares que están en construcción no cae de todo un poco oficinas lugares digamos residencia primero que me llama la atención es el distrito valle del campestre todo accesible distintivo no tiene braille sea distrito también algunos lugares aquí en méxico también usan la palabra distrito no que como se dice normalmente en el perú a e como está dividido una ciudad no está muy bonito este lugar vamos a empezar yo estoy recién empezando a conocer no lo conozco está llenecito de edificios y acá sí se ve un poquito más de gente caminando en las calles ya normalmente san pedro garza garcía es auto 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 todo puro auto acá también por supuesto que de autos y autazos pero también aquí veo yo que hay bastante tema con la caminata así que eso está bueno esta entrada arboleda porque esto se me ocurre que es como una especie de un barrio digamos gastronómico donde la gente viene a ser a restaurarse mira tiene sus este sus cartelitos también oficinas y site oficinas site tres isla poniente hasta no sospecho yo que no solamente residencial sino también comercial en el tema de oficina entonces todos estos locales están hechos especialmente para quienes trabajan aquí vamos a avanzar el sol es un poquito complicado no esta miraca y por ejemplo campomar restaurante no mientras algunos comemos en comida corrida otras personas comen en estos restaurantes por supuesto y no tenemos por qué sentirnos mal trabaje usted como ellos sáquese la mugre trabajando como ellos no teniendo vida propia personal y bueno vaya y come a sus restaurantes pero no que hay no hay que ofender a nadie y menos a la gente trabajadora este restaurante citó que está acá con un nombre muy bonito me gusta mucho tengo entendido que es como que el más exclusivo de esta ciudad y justo mira yo estoy hablando a mí el martín pescador esa es esta zona justo hablando de eso y justo me la llega un port no quiero firmar mucho porque la gente a veces se asusta no no hay que mostrar la persona que no hay que firmarla ahí llega un carrazo y ahí baja el luis miguel y entra a comer a este restaurante luis miguel a ese restaurante que se llama pangea que tengo entendido es como que el restaurante más pituco de esta ciudad no está adentro no vamos a firmar las personas que las personas a veces se alteran no porque los filman entonces para qué vamos a dar pie a eso pero mira qué curioso yo estaba justo filmando esté diciendo no todo es un fungo para un port y el pato está hablando por teléfono terminando de hacer un negocio probablemente o hablando con alguien ya llegué qué sé yo ahí está esto es todo una especie de patio de comidas vamos a decirlo así un food court que se llama la isla no con grandes restaurantes uno de ellos pangea que tengo entendido el más él como que se está de moda acá en estos momentos porque esas cosas van cambiando ahí está pautas para proteger tu salud dale con el kobe yo no quiero saber nada de kobe ya estoy aburrido del kobe que se vaya el kobe mira qué bonito este tienda como los sesentas no bueno acá está pues ahora entiendo por qué para que enlatado me lo recomiendo a pura comida pura comida pituca como te gusta a ti muy bien ese es el sitio desde el lugar de para que enlatado sin lugar a dudas no es todo un centro comercial pero es bastante grande como todo lo que es en méxico me gusta llena de edificios hay eso tema de emergencia también mire usted se le pasa algo está muy bueno este sitio que bonito y está también el sol me está un poquito complicando acá hay una especie de concha acústica no seguro para ver conciertos está tiene que bonito acá los del riesito en los lagos es la zona es la zona pero principalmente restaurantes y alrededor hay departamentos también me he hecho acordar un poquito valga las diferencias a este un barrio en santiago pero más chiquito por supuesto no bastante más chiquito y más antiguo también el barrio la astarria que más o menos es eso no lugar de comidas pituconas caras exclusivas y alrededor hay edificios no pero con la diferencia que santiago hay dos edificios 10 restaurantes y aquí hay 15 rascasielos y 500 restaurantes pero bueno méxico sabemos que es un país que tiene mucho tiempo con una economía sostenida y que no se deja llevar por pajaritos como otros países al menos en su mayoría de habitantes algunos creen en pajaritos acá algunos creen en detentes pero son menos o menos y están como que cada vez menos cada vez más cada vez más de capa caída quienes piensan que van a salir adelante con cosas regaladas mira este edificio está bueno el sol es un poquito complicado para mí y eso tiene que ver más con mi manía de fotógrafo con otra cosa acá va a empezar a ver más ambiente todo eso es en construcción como ve usted está en pleno desarrollo no acá hay todos los grandes departamentos ese edificio está completamente no eso está en construcción esto es algo nuevo esto de acá uno un año año y medio venía usted ya va a estar esto con lo que está creciendo no porque así tiene que ser el crecimiento tiene que ser de a pocos no espada de un momento a otro no siempre de a poco para que sea sustentable acá que es esto dan el departamento este es un edificio debe ser la entrada no mire que momento con su detalle de madera no sé si es madera no esto se convierte en un lugar público cualquier persona por supuesto puede venir esto es para cargar autos eléctricos que ya muy pronto lo va a ver usted por todas partes para examinar arboleda y inteligencia line un bita que es ese es el latín no arboleda ahí está 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 que todo le pregunta el chico debe ser un tema de de cómo son estos son a casi vive gente no acá están en construcción todos la mayor cantidad esto como lo que ya está listo lo que está acá atrás mío de nosotros está en construcción gracias no está muy bueno el sitio vamos a ir por ahí puedo ir yo a ver si se puede pasar por acá a mí de qué es esto jardín citó no esto creo que no debería haber entrado ante la parte de atrás de un restaurante claro es la parte de atrás de un restaurante ahí está pero vamos a andar nos metemos por todas partes ve a casa beneficio que está construyendo hay un team hortens jordens no sé cómo será en acento canadiense está espacio 100% libre de humo mira todo en un sitio súper chévere es común este como un barrio gastronómico pituco vamos a decir así hay está team hortens me acabo de tomar en la mañana un cafecito por fans me provoca otro pero tengo que ser honesto el té de espera este el café de esperanza me para más que el café de tim hortens el team hortens está más rico de sabor pero el efecto que me da el café de esperanza de la panadería esperanza me dura es como que más energético más me alegra más no sé por qué será pero bueno sal de mar por acá hay también otros negocios no solamente gastronomía y estos ascensores bien locos no así como vidrio como redondo y hay cuatro o unos cuantos no hay eso musiquita de fondo que eso no me convence mucho pero bueno eleven people diferentes tiendas de ropa toda ropa por supuesto original exclusiva rosaje rosas gitana es una joyería no diferentes tiendas que tienen que ver son tiendas chicas exclusivas que venden diferentes partículas de decoración y por supuesto como se comprenderá aquí los carritos pues son de meche para arriba por supuesto este valet parking de hecho se pasa espero que sí mira todos blancos blanco 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 y uno negro a ver el orden de las cosas ahí venden cositas para organizar tu casa y vamos a ver si podemos subir el segundo piso vamos a ir por a cambio tiene muy buenas instalaciones muy bonito por supuesto todo ocupado con la publicidad de la iluminación no hay tan sus baños públicos minato no está bueno es como un mol abierto pero claro es como una ciudad mol más que un mol no está muy bueno muy bien continuada está bien es el escalero donde yo acabo de subir no tanto los locales llenos ahí hay un santo mar grill robar mira tú robar con el palcebiche no significa crudo y aquí puede ver un poquito una vista desde más arriba de los diferentes negocios no tengan más restaurantes y ahí se ve pues un poquito todos los proyectos no edificios que van a ver y que van a seguir habiendo y qué sé yo esto se va a convertir pues en ya es yo creo que ya lo es un centro neurálgico para los gourmet para los amantes de la comida y ahí tienen los edificios no son inversiones mixtas lo cual está muy bueno a esta directora revoleda ahí está los curracanes ahí está con la musiquita salsa esto que no va mucho con el ambiente pero bueno depende depende de los ese es todo punto de vista a mí siempre me llama la atención cuando ponen esa música salsa en lugares pitucos pero bueno estoy hablando huevadas no estoy hablando huevadas probablemente pareja ahí está mira más o menos acá tenemos una vista de todo lo que es arboleda están los grandes restos se mira brazos argentina está eso había temprano creo que es recién 12 y media ni siquiera la una no por eso todavía no hay muchas personas acá la gente usted sabe que en norteamérica hola cómo estás la gente come tarde no porque toma buenos desayunos es como que a partir de las dos y media tres de la tarde hay gente pero mucho menos no por supuesto ahí están los ascensores que nos llevaron allá ahí lo pueden llevar a los diferentes pisos no y acá se encuentra usted por supuesto toda la gente hola no solamente venía para ver gracias a esta esto por supuesto se va mucho más chévere cuando se invierte de verano perdón se va a ver de todo lindo no arboleda pero más o menos acá no vamos una vista un poquito de lo que es este bonito yo no sé si se puede decir que es como un barro es un concepto algo que yo no en realidad no conozco mucho no porque es dentro de la ciudad vamos a bajar por el ascensor para que usted conozca también el ascensor está vamos a ir al planta baja ahí tiene mira su gel no esto es como un proyecto terreno gigante pero yo creo que está conectado pero ahí no sabéis si es un mol grande ahí sí yo simplemente se los muestro porque roberto informa te yo voy a hacer un nuevo canal roberto informa te donde hago un discharge de todos mis vídeos muy bien vamos ahora para conocer la parte del otro lado son aquí hasta los libros gratis son pitucos libros de tapadura acá hay otro libro de tapadura que las han puesto así porque no entran pues son grandes mira qué curioso qué buena son exactamente igual como en varias partes del mundo vamos a poner acá cerrarlo son de tome un libro y deje otro no esta biblioteca fue donada por farid 10 catas no será un señor comerciante no lo sé ahí está aquí en varias partes el segundo que veo acá en esta zona de monterrey muy bien señores continuamos muy bien entonces estamos en la construcción del frente enrique tomás mira jamón ibérico shop para mí era todo no eso me parece súper curioso porque lo que en el otro lado del charco es algo común acá en américa se ve como algo pues y tu casa no claro es bien divertido es una tienda que venden mira para comer jamones pero es un restaurante o sea no es solamente la tienda tú vienes y comes la experiencia del jamón ibérico que es un tema no claro que sí antílope scoop habana es escupido es una heladería sospechos no scoop si es una heladería claro que sí que debe ser ensaladas blue dots si se da cuenta son emprendimientos locales marcas nuevas locales nuevos emprendedores nuevos empresarios porque así es la inversión privada hace de que las personas se empoderen no la masa cuando en realidad no se empodera nadie lo único se empoderan son quien dirige a la masa no ese es todo un tema a analizar a pensar para que usted se dé cuenta que todas esas personas acá hay un mac store todas esas personas que sí que hablan del pueblo y el pueblo y el pueblo en realidad lo que es el ego le sobresale y lo quieren engañar usted para que él salga de pobre o simplemente viva de otras personas no en realidad el individualismo que es un tema que los latinos no tenemos en esa cultura no lamentablemente el latinoamericano es altruista el latinoamericano se quita el pan de la boca para dárselo a otro y eso por supuesto suena lindo suena romántico pero en la práctica es ir en contra de la evolución natural de las especies no usted no va a ver nunca un animal a menos que sea un poquito rayado no porque qué sé yo que se sacrifique por otros no eso no es supervivencia vamos a decir bruno teiza si va o es un restaurante ahora no pero bueno usted sabe que la religión sobre todas las judeo cristianas qué es esto tomar chela con bicicleta cómo es esto qué será esto no lo sé una chela con bicicleta este las religiones judío cristianas son así no porque son religiones malandra porque no son religiones malandras bueno no sé son religiones antiguas donde el ser humano no sacrificaba a sus hijos se los daba en a sus dioses para que no llueva no para que no haya fenómeno del niño entonces esa ideología suavía se quedan pues cuando usted está bien todo lo que lo rodea by default automáticamente va a estar muy muy bien pero bueno eso es un tema mucho más complicado difícil si ustedes quieren tener un poco más de eso se llama objetivismo objetivismo y hay millones sino miles sino millones de vídeos páginas web e información y centros culturales al respecto que le van a informar qué cosa es objetivismo desde una leidita chequee informe y después dígame que estoy hablando huevadas pero antes no por favor puedo estar hablando huevas porque el objetivo puede ser un hueveo también por supuesto pero hágalo con conocimiento no simplemente porque no le gusta nada más muy bien señores entonces ahora sí me despido de verle forma después de haberle filmado ese lugar en san pedro garza garcía uno de los lugares probablemente gastronómicamente hablando más de moda más pitucones fresones chetones y pipiris nice porque esa palabra dice pipiris nice pipiris nice que es en inglés prenderá castellanizado como pipiris nice muy bien señores entonces me despido diciendo lo que le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós